Gracias 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 Llega racyo Llega 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 ¡Fue! 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 Gracias. ¡Ey! 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 ¡Está suele! ¡Está suele! ¡Está suele! ¡¿Me vale?! ¡Vorka! ¡Paso! ¡Paso! ¿Whichachos?! ¡No te veo! ¡No pierdas la línea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias nos fijan! ¡Solos! ¡¿No voy a potatoes?! ¡¿No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuerto, boludo, dale! ¡Fuerto, boludo, dale! ¡Fuerto, boludo, dale! ¡Fuerto, boludo, dale! ¡Fuerto, boludo, doble, doble! ¡Fuerto, boludo! ¡Fuerto, boludo,ía! ¡Fuerto, boludo! ¡Gracias! ¿Te vas a poner acá de más y te matas de acá? No, no, sí, claro, esto tiene que ver con el fronteo, es el partido. Ahora sí. ¿Ahora sí? Es un peligro. No, es peligroso. No, no me di cuenta que tenía rieles. Sí, yo pensé que estaba trabado como eso. No, no, no. No, no es más fácil porque aparte si no la cuenta no se hace, se va a golpe más peligro. ¿Por eso? Sí, es verdad. ¿Qué es lo que separe? Vamos, vamos. ¿Qué es lo que se paga? No te cuesta Nummer. El mismo tema. Oye, tiene que pagarle halfway. Gracias por ver el video. ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Tibu! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tibu! ¡No! ¡Apalla! 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 ¡No! ¡AJClive! ¡Vanda! ¡J IV! ¡Vanda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está bien, tonto? ¡Ey, güey! ¿Está bien, tonto? ¿Está bien, tonto? ¿Está bien? ¿Quién está para el cambio? ¿Están bien, tonto? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Ey! ¡Bien, barrio! ¡Bien, barrio! ¡Bien, barrio! ¡Bien, barrio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!